Rueda de Oportunidades en Industrias Creativas, Actividad del Encuentro Javeriano de Arte y Creatividad. Si su empresa u organización hace parte del sector creativo y está interesado en conocer la producción artística, los proyectos y emprendimientos de creadores javerianos, la Rueda de Oportunidades en Industrias Creativas es el escenario ideal para descubrir de la mano de los creadores sus productos, portafolios, propuestas creativas y demás servicios culturales. Las áreas creativas invitadas son Artes Visuales, Música, Artes Escénicas, Literatura, Producción Audiovisual, Software, Arquitectura y Diseño. 24 y 25 de septiembre. Los javerianos que quieran presentar sus propuestas pueden hacerlo a través de www.javeriana.edu.co slash arte y creatividad hasta el 1 de junio. Los compradores o programadores podrán visitar la misma página. La inscripción no tiene ningún costo. Mayor información www.javeriana.edu.co slash arte y creatividad. Teléfono 320-8320 extensión 3439. Invita a Vicerrectoría de Investigación Universidad Javeriana.